Bueno, nos acompañan en la mesa de izquierda a derecha Mario Charras, candidato a segundo concejal perdón, a tercer concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores bueno, quien les habla, candidato a primer concejal Juan Ignacio López, candidato a segundo consejero escolar y Eliana Terzaghi, candidata a cuarta concejal de manera que, bueno, acompañamos, celebramos como decimos la presencia de Romina agradecemos a todos los presentes por responder a la convocatoria y bueno, de esta manera iniciamos formalmente la conferencia de prensa y les pedimos que a lo último vamos a hacer no sé si anda Fernando por ahí, trajiste las letritas vamos a hacer una postal por el tema de Aparición con Vida de Santiago Maldonado así que vamos a necesitar varios brazos para sostener las letras y hacer una foto para los medios muchas gracias, lo dejo con Romina si bien más tarde vamos a abordar con más detalle un informe del cuadro político, de nuestras propuestas sin embargo, queremos ya declarar formalmente lanzada la campaña electoral de cara a octubre siendo el Frente de Izquierda una de las cinco listas que en la provincia de Buenos Aires hemos superado las PASO y que vamos a la disputa concreta del voto de los trabajadores de las mujeres, de la juventud y en ese sentido, en esta nueva fase hemos colocado muy fuerte y vamos con el planteo de que al ajuste lo enfrentamos con los trabajadores y la izquierda y esto es toda una definición porque justamente tenemos el intento de presentar una polarización, de tratar de arrastrar los votos entre dos variantes una la del gobierno macrista con Esteban Bullrich otra la del kirchnerismo con la unidad ciudadana de Cristina como si fueran las únicas alternativas y tratar de arrastrar todos los votos y de hecho en ese mismo sentido está presentada esta carta de Cristina Kirchner diciendo yo soy la única que podría enfrentarlo y nosotros del Frente de Izquierda decimos esto es falso y alertamos a la población que justamente la presentación de esa falsa polarización es un engaño a los trabajadores y que es lo que tenemos que superar claramente en este proceso al revés nosotros del Frente de Izquierda y del Partido Obrero decimos si hay dos bloques un bloque es el que incluye al macrismo, a la unidad ciudadana a los MAS, a los Randazos que son los que han sido parte de este gobierno y del gobierno anterior son los responsables de este cuadro de deterioro del salario de este cuadro de precarización laboral que avanza de este deterioro y fuga de la riqueza del país mediante la entrega a las petroleras, a las mineras mediante la fuga de los recursos con el pago de la deuda completamente usuraria y todos ellos son los que han llevado adelante también las leyes del ajuste de este periodo y lo queremos volver a remarcar porque incluso en el reportaje que Cristina dio ayer es muy clara cuando ella dice que se coloca en el terreno del PJ o sea que para aquel que cree que allí podría haber una alternativa la alertamos no no hay ninguna alternativa porque justamente son las componendas y las articulaciones como la que se vienen dando en el Senado que son los que vienen garantizándole a Macri y a Vidal en el caso de la Provincia de Buenos Aires las leyes del ajuste porque un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria no podría haber avanzado con sus políticas si no fuera porque contó con el voto de toda esta falsa oposición de esta oposición patronal que le ha sostenido y le ha votado las 84 leyes en el Congreso Nacional pero fundamentalmente en la Provincia de Buenos Aires tenemos que decir que directamente co-gobiernan porque el masismo tiene la vicepresidencia de la legislatura digamos han avanzado como parte prácticamente del gobierno y en ese sentido no hay por ese lado ninguna alternativa real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!